Gracias por estar junto a Biela Televisión, 21 horas con 41 minutos, tenemos entrevistas en los estudios, está junto a nosotros el Ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien le damos la más cordial bienvenida, hablamos de varios temas con él relacionados a estos hechos de violencia que hemos registrado y que obviamente nos duele ver todos los días los índices que se van presentando. Ministro, ¿cómo está? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Gabriela, un saludo cordial a los distintos televidentes a través de la noche al día. Muchas gracias por la comunicación, o por la invitación más bien. Bueno, evidentemente la violencia es un fenómeno mundial, es un fenómeno que ha ido increciendo. Latinoamérica representa el 8% de la población del mundo y concentra el 30% de la criminalidad del planeta. El promedio de homicidios en Latinoamérica es de 30 por cada 100 mil personas. En Bolivia hemos reducido mucho, teníamos 12 homicidios por cada 100 mil habitantes. Hace cinco años atrás, el último registro del 2017 nos señala que tenemos 6.3 por cada 100 mil habitantes. Estamos en la estadística de criminalidad por debajo de los países de Centroamérica y Sudamérica, a excepción de Ecuador, Chile y Argentina, que se encuentran un poco por debajo de nosotros en cifras de criminalidad. Pero hemos avanzado mucho. Lamentablemente, un fenómeno que no hemos podido contrarrestar en los últimos años es la violencia contra las mujeres. La ley 348 de lucha contra todas las formas de violencia identifica 16 modalidades de violencia, pero sin duda las más significativas son aquellas que se expresan en violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia patrimonial. La violencia intrafamiliar o doméstica conjuga diferentes formas de violencia en el seno del hogar. En el caso de Bolivia, cuatro de cada diez delitos denunciados promedialmente en los últimos años son delitos de violencia contra la mujer. Ministro, usted señalaba esto y todos los días vamos viendo casos que nos duelen, que nos preocupan y que nos hacen pensar sobre todo en los mecanismos que se necesitan. En algún momento hablamos de articulación de las mismas instituciones, entidades y la sociedad en sí. Y hoy ustedes en gabinete, por lo menos lo hemos escuchado usted, mencionar aquello, el decreto que ha sido aprobado que permita fortalecer la lucha contra la violencia hacia la mujer. ¿Qué significa este gabinete? ¿Qué contempla este decreto supremo, ministro? Sí, básicamente la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia contra la Mujer, la FELCB, ha nacido producto de la ley 348. Es una institucionalidad en proceso de consolidación. Nosotros hemos tomado varias medidas contenidas en este decreto supremo para fortalecer institucionalmente la FELCB, para fortalecerla también en su capacidad operativa y también para dotarle de un dispositivo tecnológico que le permita reaccionar más oportunamente. La FELCB está fortalecida en la medida en que se le está incrementando un 20% de recursos humanos para que con 1.200 personas opere a nivel nacional. Luego se están creando las FELCB mancomunadas, es decir, la FELCB en este momento llega a 100 municipios de manera directa. Con esta mancomunización va a llegar a 169 municipios de manera directa, ampliando su radio de acción. Luego el TASI, que es una entidad de inteligencia que trabaja con la FELCC, hemos dispuesto que también apoya a la FELCB en materia de inteligencia e investigación. Adicionalmente, estamos estableciendo un sistema de registro y alerta en tiempo real que lo hemos denominado ADELA en homenaje a Adela Zamudio, a propuesta de las plataformas de mujeres con las que se ha consensuado esta norma. Este diseño tecnológico básicamente consiste en una aplicación en el celular que con simplemente una activación muy simple, una activación dastilar de la aplicación, se va a encender una alarma y se va a activar una alarma en un centro de monitoreo en la FELCB y esa alarma al mismo tiempo nos va a mostrar georreferenciadamente de dónde se está pidiendo auxilio, de dónde se está lanzando esta alerta de emergencia. Nos va a georreferenciar con exactitud el lugar de dónde viene la señal y nos va también en la pantalla a señalar el nombre de la persona y el número de celular que está activando esta alerta, de tal manera que independientemente de que luego virtualmente se registrarán estos datos y serán tenidos como una denuncia con valor jurídico para activar un proceso judicial, sobre todo permitirá activar un operativo policial de manera rápida, inmediata, viendo qué unidad operativa tenemos más cerca del sitio y enviándola para poder desarrollar lo que corresponda. ¿Esto es el botón de pánico que presentaban hace unos días? Sí, evidentemente. ¿Esto ya empieza a funcionar? ¿Está todavía en periodo de prueba? ¿Cómo se busca llegar a que se socialice, ministro? Porque la gente tiene que conocerla. Sí, efectivamente. Bueno, la aplicación está ya instalada. Ahora las pruebas piloto han funcionado con perfección. Ahora lo que toca es en un lapso de 60 días, digamos, que nos parece lo razonable, como máximo deberíamos socializar y lograr los registros a este sistema, ¿no es cierto? Porque las personas tendrán que registrarse y ese registro va a crear esa base de datos y poder luego accionar este botón de pánico. Obviamente, el trabajo de difusión lo vamos a hacer en todo el país, apelando también a los medios de comunicación y a las plataformas de organizaciones de mujeres de la sociedad civil. Volviendo a aquello que nos señalaba lo primero sobre el decreto, ministro, evidentemente la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia es la primera instancia a la que la mujer víctima de violencia acude. Es importante la capacitación del personal. Usted hablaba también de quiénes van a estar a la cabeza. Mujeres. Se necesita esta empatía para evitar la misma revictimización en la que muchas veces incurre. Sí, efectivamente. Esta es una propuesta que la hemos recogido de las plataformas de mujeres, de las plataformas de derechos humanos, de las plataformas de asociaciones civiles, de sociedad civiles, en última instancia, que trabajan en la defensa de los derechos de la mujer. Y ellas nos explicaban que una mujer, primero nos va a garantizar más transparencia, segundo nos va a garantizar más sensibilidad, tercero nos va a garantizar más conocimiento de la problemática. Luego nos va a garantizar también la posibilidad de que, por ejemplo, la especialización de cuadros mujeres facilite la interlocución con las víctimas, porque seguramente no es fácil revelar situaciones privadas, íntimas, pero obviamente necesitamos generar o fortalecer los mecanismos, porque no puede ser que para una gran parte de las mujeres su hogar, su propio domicilio, represente el lugar más peligroso para su seguridad física y psicológica. Esa empatía que le decía, ¿no? Ministro, fortalecer significa presupuesto, significa recursos, significa capacitación, porque ese es el primer lugar, el punto donde una persona víctima de violencia, una mujer víctima de violencia, acude definitivamente. Sí, definitivamente. Es decir, el presidente utilizó una frase, hay que cambiar el chip, y bueno, estamos absolutamente de acuerdo. Vivimos en una sociedad patriarcal. Nosotros hemos generado en los últimos años una treintena de normas entre leyes y decretos supremos protectivos de la mujer. Muchas de estas normas se cumplen y han tenido éxito, nos han puesto, incluyen una ubicación vanguardista a nivel mundial, en cuanto, por ejemplo, a representación política, políticas sociales, políticas de estabilidad laboral, de seguridad social, en favor de las mujeres. Pero muchas normas también no llegan a efectivizarse plenamente, porque todavía hay que trabajar la despatriarcalización como un proceso en el cual no solamente hay que equilibrar la relación entre varones y mujeres en términos de reprensión política y de políticas protectivas sociales, sino fundamentalmente hay que igualar plenamente todas las condiciones, oportunidades y potencialidades, sobre todo en el ámbito económico. Las relaciones de género, en última instancia, son relaciones de poder. Claro, corrientes radicales pretenderán resolverlas por una confrontación entre varones y mujeres. Esa no es la fórmula, ciertamente. La fórmula es buscar una convivencia, una coexistencia equilibrada, recíproca, de complementariedad. No es cierto, pero para eso todavía hay que trabajar mucho. Y uno de los elementos que se requiere es contar con cuadros humanos especializados. Las personas, los operadores policiales encargados de garantizar la protección de las mujeres deben ser cuadros especializados en la problemática, en el enfoque de género, en los derechos de las mujeres, en los derechos humanos, en fin, para que puedan actuar no solamente con oportunidad, sino sobre todo con capacidad profesional. Ministro, aprovecho hablando de este tema de agresiones, violencias a la mujer. Y miren, en Santa Cruz hemos visto tres casos ya, con la denuncia de Montero, la audiencia, tengo entendido, de violación múltiple, violación grupal. En el segundo caso se ha tenido que hacer toda una investigación. Todavía existen personas que tienen que ser aprendidas, pero la policía ha actuado. Hay un tema también que preocupa a la sociedad y está vinculado a este tema. Procederá a la investigación, se registra de ahí las denuncias, pero están como problemática muy sensible para nosotros, obviamente. Sí, efectivamente. Si una mujer está en situación de desventaja, desventaja física, desventaja económica muchas veces, frente a un varón, obviamente una mujer frente a un grupo de varones que cometen vejámenes. Hemos visto unas imágenes que se han posteado en redes sociales, si bien correspondientes al año 2016, pero donde básicamente se trata a una mujer como si fuera una basura, ni siquiera como un juguete, sino como una basura. Se le humilla, se le cometen una serie de vejámenes, de manera cobarde, en fin. Entonces, obviamente esto parece hasta patológico, pero no sé si patológico desde el punto de vista orgánico, médico, pero por lo menos representa una patología social que sí hay que enfrentarla. Estas violaciones grupales son un fenómeno nuevo y el tratamiento jurídico de las mismas debería importar la aplicación de agravantes en el tratamiento de estos casos. Porque hay delitos de vejámenes, violación, no es cierto, pero también asociación delictuosa, hay dolo, hay intención, hay alevosía. Entonces, obviamente que el tratamiento punitivo tiene que ser más drástico. Bien, ministro, voy a cambiar de tema. Ustedes siempre han estado trabajando en el tema de identificar, de denunciar el caso de corrupción. Y esto último que se ha presentado con el coronel Raña, el caso Raña, que se dice, usted habló en determinado momento de una red de corrupción y protección al contrabando vinculado a esto. Sí, hay denuncias en ese sentido. Entonces, lo que ha dispuesto el comando anterior es poner el caso ante el Ministerio Público. Muchas veces las denuncias no se procesan porque no se formalizan y por eso se ha abierto una investigación. Pero evidentemente hemos señalado en muchas oportunidades que la fuente de corrupción en la policía es el manejo de los cargos, la disposición discrecional de los cargos. Cuando se acomoda en los cargos, en los destinos, a determinadas personas se les cobra por eso se les obliga a recaudar sumas de dinero y obviamente eso genera una corrupción en cadena. En el caso del excomandante de Oruno, lamentablemente han habido versiones de cobros por destinos, de favorecimiento, protección a la actividad del contrabando y otros hechos. Entonces, obviamente está en investigación y esperemos que los resultados sean prontos y objetivos. Se verá eso ya. Está en proceso de investigación, decía. Ministro, mañana, en periodo 62, en Viena, Bolivia va a participar. El presidente, de hecho, ya está allá. Ahora, ¿cuál es la posición de Bolivia? ¿Cómo se va a mostrar en otro periodo de sesiones en tema de lucha contra el narcotráfico? Sí, es la Comisión de Estupefacientes en Naciones Unidas que se reúne anualmente. Es un cónclave, el máximo, en una gestión para debatir sobre la problemática de las drogas. Es una problemática muy compleja, muy sensible. En el mundo se han aplicado estrategias de militarización, estrategias represivas, estrategias punitivas, fundamentalmente bajo impulsión norteamericana, pero no han dado resultado. Es decir, en este momento, en el planeta, 256 millones de personas consumen droga. De estas 252 millones, 56 millones, perdón, 30 millones son consumidores problemáticos. Es decir, es el término técnico que se utiliza en Naciones Unidas. En otros términos, podríamos decir drogodependientes. Casi tres veces la población de Bolivia. De estos 30 millones de consumidores problemáticos, 1.4 millones están afectados por VIH. Entonces, es un grave problema. Al mismo tiempo, la lucha contra el tráfico de drogas ha generado una serie de tipologías delictivas correlacionadas, conexas. La actividad del narcotráfico ha generado delitos como el sicariato, los secuestros exprés, los atentados, las vendetas, en fin. Al mismo tiempo, se ha expandido geográficamente a los cinco continentes el consumo de droga. Se ha diversificado la producción de drogas. Ahora tenemos drogas no convencionales, que son de fácil acceso económico, especialmente para los jóvenes. Entonces, es una problemática muy compleja, la más, de repente, la más importante que enfrenta la humanidad en este tiempo. Pero, esta estrategia de militarización que ha sido distorsionada en nuestra lectura geopolíticamente desde el imperio no ha dado resultado, ha polarizado países, ha generado guerras internas por generaciones. Eso ha sucedido en Colombia, por ejemplo. Bolivia cambió el modelo. Bolivia generó un modelo de concertación, de autorregulación, de control social, de coordinación entre el dispositivo de fuerza estatal y las organizaciones sociales. Bolivia ha generado un modelo de desarrollo integral con servicios financieros, tecnología, mercadeo, infraestructura, proyectos productivos, servicios financieros para dar sostenibilidad a los productores. Bolivia, además, se ha tecnificado y ha expandido su radio territorial de acción en la lucha contra el narcotráfico. Bolivia, al mismo tiempo, ha regionalizado su acción no solamente con agendas mixtas y operativos sincronizados con las policías de los países vecinos, sino sobre todo con la creación del CERIAN, el centro regional de inteligencia antinarcóticos. El CERIAN fue concebido en un diálogo que tuvimos con Brasil hace algunos años. Le planteamos a Perú conformar un dispositivo de inteligencia trinacional. La sede tenía que ser Sao Paulo. Luego, los países vecinos dijeron incluyanos a nosotros y se convirtió en un centro regional y la sede es Bolivia. Está instalado en Santa Cruz. El CERIAN ha dado información que ha permitido operar en casos muy significativos, seis casos de cabezas de peces gordos del narcotráfico han sido detenidos en los últimos meses gracias al trabajo de investigación del CERIAN que tiene oficiales de alta graduación que viven y trabajan permanentemente en Santa Cruz y que han sido enviados de Argentina, de Brasil. Entonces, mañana vamos a tener noticias muy importantes de nuevos operativos en este marco y obviamente esta experiencia nosotros la queremos transmitir al mundo. El presidente lo va a hacer en Bolivia la actividad del narcotráfico se ha combatido exitosamente, nunca hemos tenido tantas tasas de reducción neta de cultivos de hoja de coca. Hace seis, siete años atrás teníamos más de 30 mil hectáreas, ahora estamos por algo más de 24 mil, pero hace unos diez o quince años atrás fácilmente nuestra superficie de cultivos representaba el 20% de la coca existente en la región andina, hoy representa el 10%, hemos bajado significativamente, somos el único país que ha bajado sus cultivos o superficie de coca en los últimos años frente a los otros países que la han incrementado, estoy hablando de Colombia y de Perú, entonces toda esta experiencia, esta política estatal que le hemos llamado de nacionalización y regionalización de la lucha contra el narcotráfico, la va a exponer el presidente Morales a las entiendo que es nueve de la mañana horario de Viena serán cuatro de la mañana horario boliviano y luego se van a sostener reuniones bilaterales para ampliar estos elementos y esto de alguna manera va ratificar diríamos la decisión firme que tenemos en esta materia ministro cuando dicen por ejemplo la lucha antidroga boliviana se va a mostrar todo lo que usted me está señalando que se reduce luego vienen las observaciones por ejemplo con lo que ocurrió en Omapar y los controles que se están desarrollando en algún momento la oposición incluso dijo es un territorio en el caso del Chapar y el último de Omapar que no existe presencia o hay un control ¿cómo explicamos esto? Ustedes ya han emitido un pronunciamiento sobre el tema sin embargo ¿cuál es la respuesta para quienes nos están viendo en este momento y tienen estos indicadores? Afortunadamente hemos tenido una capacidad de reacción muy rápida y yo quiero saludar el trabajo de la policía porque este atentado este ataque está emboscada a una patrulla de Omapar que se produjo a las 8 menos cuarto de la mañana del 2 de marzo el sábado 2 de marzo en San Rafael y luego ha merecido una respuesta inmediata oportuna eficiente nuestra no es fácil operar en el área rural no es fácil operar en el monte en el monte la gente conoce su territorio la policía o los militares están en territorio extraño en el monte es muchas veces fácil emboscar a un dispositivo pero afortunadamente hemos hecho un buen plan de operaciones hemos hecho una buena infiltración un buen estado de situación detectado y un buen operativo que nos ha permitido golpear el núcleo de esta organización vinculada al narcotráfico no es la primera vez que una patrulla de un Mopar o un operativo de la Felquene es resistido por poblaciones locales ha sucedido varias veces en Santana ha sucedido en San Joaquín en el departamento del Beni en San Joaquín en más de una oportunidad ha sucedido en Cuatro Cañadas en Santa Cruz ha sucedido en alguna región de Chilo ha sucedido en Apolo en el departamento de La Paz ha sucedido hace meses atrás el año pasado en una zona del municipio de La Junta en Los Yungas ¿no es cierto? entonces obviamente cuando hay poblaciones locales que están dando cobertura favoreciendo a narcotraficantes se enfrentan a la policía si la policía hubiera sido desalojada estaríamos hablando de un territorio liberalizado ¿no es cierto? pero si la policía luego muestra públicamente el núcleo de la organización y las pruebas que sustentan su enjuiciamiento penal pues entonces quiere decir que hemos instalado un control una autoridad un dispositivo de fuerza en la zona y que estamos dando una señal más que ratifica nuestras acciones anteriores vamos a ser rigurosos vamos a ser duros vamos a ser drásticos nuestra respuesta a la criminalidad especialmente la vinculada al narcotráfico muchísimas gracias ministro por habernos acompañado abordar estos temas y bueno ya nos decían 9 de la mañana 4 de la mañana más o menos y vamos a ver la participación también de Bolivia en este caso de la lucha antidroga gracias siempre bienvenido muchas gracias nosotros nos vamos a una pausa en instantes retornamos vamos a ver ¡Gracias!